Ya tenemos a Enrique Cárdenas en la línea. Esto es El Rollo de... Menos bla 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 y más realidad. El Rollo de... Enrique Cárdenas es presidente de la laboratorio Signos Vitales y profesor investigador de la UIA en Puebla. ¿Cómo estás, Enrique? Qué gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenos días. Hoy, revisando este informe de Signos Vitales, lo que vemos es una regresión en la calidad de la democracia. Y justamente hoy estamos discutiendo sobre el INE. ¿Cómo vendes de Signos Vitales, y tú particularmente, esta propuesta? ¿Y qué está pasando con la democracia mexicana? Bueno, desde hace ya un tiempo, en este gobierno, hemos tenido una serie de ataques que van directamente a los pilares de la democracia. El INE, entre ellos, no es el único. También, por ejemplo, los ataques al INAI, los ataques a la prensa, a ciertos medios, a ciertos opinadores y periodistas, los asesinatos de periodistas. Todo eso va en la misma dirección, que es el ataque a los pilares de la democracia. Y sin duda, el del INE, pues es el principal. Y bueno, sí estamos consternados con todo lo que está sucediendo. Me parece que los mexicanos, como escuchaba ahorita en los comentarios de los quienes escuchan a su programa, es correcto, ¿no? Tenemos que defender al INE por todos lados. Si cae el INE, sí realmente va a ser muy difícil reponerse de esa. Entonces, me parece que sí es fundamental el que defendamos a nuestros pilares. Pero no, repito, no es el único. Hemos tenido ataques sistemáticos también a otros elementos fundamentales de nuestra democracia. Otro ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos está absolutamente desaparecida. No hay, por ejemplo, todo lo que es el sistema anticorrupción fue borrado. ¿Qué otras cosas han visto desde el Observatorio de Signos Vitales? Pues mira, lo que hemos visto es que ha habido un ataque sistemático a lo que son los órganos constitucionales autónomos. Sin duda, la Comisión Nacional de Derechos Humanos es una y también el ataque propiamente al sistema nacional anticorrupción. Y ha sido a través o bien de reducciones en el presupuesto, a veces la colonización de los órganos de control de esos organismos autónomos. Es decir, metiendo gente que no tiene ni las calificaciones y mucho menos la independencia. Y pues al final de cuentas también incluso la desaparición. El Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, por ejemplo, pues fue desaparecido al principio de este gobierno. Entonces, hay diversas maneras como se han ido golpeando, digamos, a los contrapesos constitucionales y democráticos que tenemos. Y bueno, la colonización misma en la Suprema Corte de Justicia, pues es muy seria. Y bueno, todavía se logra más o menos sostener. Pero vimos en la última, bueno, en los últimos días y semanas, como a veces en los temas que realmente le interesan al presidente, pues sí hay cuatro votos que echan para atrás cualquier acción de inconstitucionalidad, lamentablemente. Como fue el caso de la pregunta para la revocación, la consulta de la revocación del mandato, por ejemplo. Enrique, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por estar con nosotros y felicidades por este reporte de Signos Vitales, Estancamiento y Regresión. México ante el Mundo, marzo de 2022. Y Signos Vitales, ustedes distribuyen gobernanza, política social, economía y energía, medio ambiente, recursos naturales y cambio climático, ciencia, tecnología e innovación, por ver ese gran campo de los signos vitales. Si por ti fuera y fueras el cirujano en jefe de este cuerpo que está estancado y en regresión, ¿cuál sería eso de los signos, el primero de los signos vitales que tendrías que atender en terapia intensiva? Mira, creo que sin duda el principal es el Estado de Derecho y dentro de eso, del Estado de Derecho, pues es el respeto y la defensa de ultrán, es decir, arreglar el sistema democrático básico y junto con ello, pues el que se respete la ley. Al final de cuentas, lo que hemos venido viendo y hemos sido testigos todos a lo largo de los últimos meses o ya bastantes meses, pues es un desacato a la ley, es el no hacerle caso a la ley, el que no te importe, y si eso se pierde, si el Estado de Derecho se pierde, pues realmente estamos en la ley de la selva y no se puede hacer negocios bien, no se puede atender los problemas sociales bien, no se puede tampoco cuidar el medio ambiente si se están violando constantemente los principios de defensa del medio ambiente, porque están en la ley. Así es que me parece que yo si fuera, como dices, el cirujano en jefe, empezaría por ahí. Enrique, ¿qué tal? Alejandro Sierra, ¿cómo te va? Una pregunta a lo mejor, con el gusto de que estés con nosotros. ¿Y cómo están los signos vitales de la sociedad civil ante estos signos vitales del gobierno? ¿Cómo lo ves? ¿En qué estado nos encontramos en México? Sí, yo veo que hay organizaciones de la sociedad civil que se han como acomodado o como que han disminuido el volumen que traían anteriormente, y veo otras, por el contrario, que se han fortalecido, que han sido fundamentales para poder mantener viva a mucha de la crítica, crítica fundada que estamos presentando ante la opinión pública. Estoy pensando en, por ejemplo, en mexicanos contra la corrupción y la impunidad, ha sido fundamental en todo esto. Algunos medios de comunicación también han sido importantes, medios que no son lucrativos, ni siquiera, y que han sido muy, muy importantes también. Entonces, yo veo claroscuros en ese campo. También el ataque a las organizaciones civiles ha sido sistemático, y hay quien ha aguantado y hay quienes no han aguantado, ¿no? Así es que hay más bien, creo que hay bastante de, que prefieren nadar de muertito, por decir, en este tiempo tan complicado, pero afortunadamente sí hay varias, bastantes, diría yo, que sí están dando la batalla. Enrique, en el informe hablan también del tema de salud, comentan, dimos la nota la semana pasada, estos 647 mil muertos, digamos, extra o adicionales a el promedio de los últimos dos años. ¿Cómo ven el tema de salud? Porque sí hay una gran preocupación, platicamos con Salomón Chertorisky, de que se está cayendo el sistema de salud. Es correcto, estamos sumamente preocupados. Esta cifra de 640 mil muertos en exceso, no sobre los últimos dos años, sino sobre el promedio de los últimos cinco años, lo que te muestra es que se ha muerto muchísima más gente de la que normalmente se hubiera muerto. Y estamos teniendo incluso una reducción en la esperanza de vida, tanto de mujeres como de hombres, de entre 2.5 y hasta 3.5 años menos al nacer. Esto es un cambio dramático, dramático e histórico, digamos. Así es que muestra, pues de alguna forma, el resultado final del cómo está el sistema de salud. Porque la pura pandemia, sí, claro que te afecta, pero lo que sucede además de la pandemia, además de su mala gestión que hubo, también te muestra cómo está el resto del sistema. Y aquí hemos visto una destrucción también muy fuerte, la pérdida del servicio del Seguro Popular, la reducción, por ejemplo, la atención en términos de medicamentos que se han estado entregando, la vacunación de enfermedades que ya estaban totalmente superadas, digamos, arampión, viruela, que no se están dando y que eso puede tener, o que ya está teniendo más bien otra vez un renacimiento de casos de ese tipo de enfermedades. Entonces, sí vemos un descuido bárbaro sobre el sistema de salud, un deterioro que ha sido agravado por la pandemia y su mala gestión, con la muerte de muchísimos personal sanitario en la pandemia, el peor país en el mundo en términos porcentuales de las muertes que han tenido. Así es que sí, sí estamos muy preocupados. Salomón Sertorivsky, quien forma parte del grupo de expertos de signos vitales también, pues efectivamente muestra esto con mucha vemencia. Y lo que se menciona sobre el seguro social que ahora va a tomar a las personas que no están inscritas, pues no hay manera de que lo haga y menos con los recursos de que se está disponiendo. Enrique, la calidad actual del régimen, la calidad del actual régimen en términos políticos, sociales, económicos, me parece que está suficientemente diagnosticada y no por especialistas o expertos, sino por los datos que nos arroja la realidad cotidiana. Pero ¿qué tanto de futuro hay en signos vitales? ¿Tomarlo para ver hacia adelante en lugar de solo tomarlo para ver lo mal que estamos? Mira, lo que sucede es que signos vitales nace por la necesidad de contar con información creíble y fidedigna. Hemos tenido una pérdida de información muy grave, sobre todo el medio ambiente que hemos tocado, por ejemplo, en esta charla, cómo hemos perdido información y de ahí nació. Y lo que quedamos desde un principio fue simplemente presentar diagnósticos y no meternos en la, digamos, en el tema de recomendaciones específicas para no ser juez y parte. Ahora, teniendo un buen diagnóstico, pues es relativamente obvio, digamos, muchas de las posibles recomendaciones que salen. Es decir, sin estar ahí en signos vitales como una recomendación específica, ahora que contestaba la pregunta que me hacían de si era yo el cirujano o el jefe, pues es obvio, digamos, de ese diagnóstico que algo fundamental es el Estado de Derecho y que si eso no se atiende bien, pues lo demás no va a funcionar. Y lo estamos viendo en todos lados, en el servicio de salud, por ejemplo, pero también en la inversión, en la energía, en cualquier campo. Así es que ese sería, digamos, mi punto. Perdón. Sí, no, y parte de lo que se ha criticado a el cirujano en jefe actual es que opera con machete. Enrique Cárdenas, muchas gracias por estos minutos para Así las Cosas, Jalisco. Opera con machete, bueno, pues sí. Y sin anestesia. Y sin anestesia. Así es. Un abrazo, Enrique. Enrique Cárdenas, profesor investigador de la Universidad Iberoamericana de Puebla, Universidad de Guadalajara, presidente de Signos Vitales. Es muy interesante este informe. Consultelo, vale la pena. Sí, sí, claro que vale la pena. Hay un buen diagnóstico y un diagnóstico frío y objetivo que sí nos invita a evaluar lo que está sucediendo, pero creo que también podemos ver algunas trazas del camino que nos toca seguir.